Vamos a recibir a nuestro compañero Nata Nael Cáceres, él está desde el Hospital Nacional. Nata, contanos, buenos días. Sí, buenos días, Amalia. El saludo a Mariano, también a los televidentes. Estamos aquí en el Hospital Nacional de Itagua, pero en la zona del albergue, donde hay muchos reclamos que realizan los parientes de las personas que están internadas en el hospital. Por sobre todo hay mucha precariedad, vamos a hablar con las señoras, con los señores acá, Bueno, doña, comentar un poquito. Aparte de que tienen parientes internados en el hospital, tienen mucha necesidad en este sitio, humanamente hablando, ¿verdad? Porque uno prácticamente ya acampa en este lugar. ¿Y cuáles son aquellas necesidades? ¿Cómo está la situación por acá? Nosotros realmente lo que más reclamamos es el tema de los baños, porque hace muchísimos días que los baños no se están limpiando. Son los baños que tenemos allá y limpian la gente, limpian acá los vecinos, limpian, pero nosotros también necesitamos que se desechen eso que tenemos ahí adentro, ¿verdad? También tenemos los baños que están preparados, que son de cenaza, pero eso jamás se nos habilita. Y ahí tenemos ducha, tenemos completo, pero nosotros hasta el momento tenemos que pagar ducha todos los días. También tenemos que pagar si tenemos que irnos a otro baño. ¿Y cómo, por ejemplo, pagan para ducharse? ¿En casas particulares? Tenemos un negocio por acá, cerca de varios negocios, y tienen baños y eso se alquila, ¿verdad? Entonces eso tenemos que pagar solamente si acá los baños están muy sucios. La mayoría tenemos nuestros familiares en terapia o en intermedia, y nosotros de ese baño tenemos que salir para ir a entrar a visitarles a ellos. Le llevamos muchísimos gérmenes y entonces nuestra familia jamás va a poder salir de acá, ¿verdad? Ese contenedor que está al fondo, el azul, le voy a pedir que me acompañen un poquitito para poder mostrar nada más. Ese contenedor que está allá, por ejemplo, nunca fue habilitado, señor. ¿No se puede hacer uso de eso que vemos ahí? No, desde que yo estoy aquí, señor, hace cuatro días que yo estoy aquí, no, no, no está habilitado. Y necesitamos mucho, sinceramente, como dice la señora, ¿verdad? Porque son primera necesidad del humano, ¿verdad? Y nosotros procuramos todo lo que podemos, ¿verdad? Y como dice la señora, tenemos nuestra gente, tampoco tenemos mucho tiempo para hacer la limpieza, pero no somos ajenos, vamos a ayudarnos, pero necesitamos también que nos apoye la gente de la limpieza, ¿verdad? Acá nosotros procuramos de todo. Y es una necesidad, sinceramente, para el humano era primordial, la necesidad era. Y entonces, también lo que yo veo y lo que encuentro, la gente que pasa por acá pasa demasiado rápido y el polvo levanta. Eso es lo que quiero pedir también, para que tenga conciencia la gente que pasa por acá en el auto, para que pases despacio, porque mucho polvo, mucho polvo, y estamos en la precariedad, luego del lugar, calor, todo pasamos, ¿verdad? Pero eso tiene que ser así, porque es por nuestra gente, pero que tenga conciencia la gente que pase por acá, para que pasen despacio, por favor. Eso es lo que es mi inquietud también, veo yo la necesidad que tenga, para que tenga en cuenta la gente. Gracias, señor. Bueno, de repente cuesta mucho también, me imagino, señor, estar dentro de estas carpas, porque si bien ahora está comenzando recién al salir el sol, no es que hace mucho calor, pero no hay ninguna sombra que le cura a ustedes, y prácticamente es un horno ahí adentro. Es un horno realmente, y como ustedes también pudieron ver ya, los vehículos también buscan sombra donde estacionar, entonces nosotros ya nos quedamos sin sombra. Y allá, la parte del hospital, no nos podemos ir, porque de ahí nos echan todo. Entonces nosotros tenemos que rebuscarnos hacia acá, y tenemos muy poca sombra, realmente muy poca sombra, y más todavía necesitamos en ese caso el baño, porque acá hace un calor de 50 grados, entonces nosotros tenemos que hidratarnos también, tomar mucha agua, tereré todo el tiempo, y no solo una vez nos vamos al baño, ¿verdad? Y también otra cosa que es lo que me estaba diciendo el muchacho que queríamos pedir, es que se limpie todo, porque demasiados bichos tenemos, muchos bichos. ¿El mosquito que tal a la tarde? Muchísimos, muchísimos mosquitos, y a ver si se puede fumigar o qué, por el tema de las arañas y las moscas también, que nos avanzan todos. Muchas gracias, señora. Y bueno, Mariano y Amalia, ahí escuchamos los reclamos, ¿verdad? Ustedes se fijarán, las carpas son un poquito amplias, ¿verdad? Pero el calor que hace al mediodía, cuando el sol prácticamente irradia con todo, imagínense, uno no puede estar dentro de las carpas por lo menos todo el día, salen afuera, buscan alguna sombra, la mayoría también ya es ocupada por los automovilistas que vienen al hospital, tal vez por los propios funcionarios. Y allá estamos viendo el contenedor azul de Senasa, que dice Gobierno Nacional, que según refieren aquí, las personas que están, nunca fue habilitado. Tendría que haber duchas en el interior para que todas estas personas puedan darse un baño, refrescarse por lo menos para la higiene personal de cada día, porque muchos no se van de este sitio. Una vez que vienen desde muy lejos, ya se quedan prácticamente hasta que salga su pariente de alta y los baños que ustedes ven también, que están disponibles allí, pero según refieren han pasado 8 o 10 días inclusive y no se hace la limpieza correspondiente del mismo. O sea, una situación de insalubridad para las personas que están ya pasando un mal momento por sus familiares internados y luego tienen que aguantar, utilizar este tipo de sanitarios, ver que hay un contenedor acá pero que está todo llaveado, que no se puede ingresar para realizar, para ducharse. Y después también hay que sumarle el calor, el pastizal que está un poquito largo y la cantidad de mosquitos y de alimaña también que eso trae consigo, porque ellos están ahí en las carpas en pleno pasto y evidentemente hay muchos insectos, arañas, alacranes, todo tipo de esto que va saliendo también por las altas temperaturas y pone en riesgo a las personas que están acá. Nata, ¿podemos acercarnos hasta ese contenedor nada más para ir cerrando y mostrar que está realmente cerrado? Sí, vamos a acercarnos. Este es el contenedor que me dijo que está todo cerrado. Que en teoría ahí tenés ducha y de todo, ¿verdad? Y según decían, tienen todo ducha. Esto está cerrado para que vean que no... No, para que vean que no mienten nada más los familiares, porque después abren y te dicen, no, estaba abierto, no pudieron nomás abrir. Entonces, por eso, para mostrar la realidad que están pasando estos familiares, una vergüenza que le tengan así a la gente salud pública. Ojalá que urgente puedan resolver este problema. Y esos baños que están ahí en teoría que también son alquilados, deberían exigirle a la gente que vaya, que limpie, que haga el descargue correspondiente. No, porque la gente ahí, los familiares tienen otras cosas que atender y por las cuales preocuparse, Nata, sí. Sí. No, y otra cosa, fíjate cómo improvisan también los bañitos allá con la carpa, ¿verdad? Sí. Colocan ahí uno, el famoso hule negro, crean una especie de piecita y van a poder ducharse también algunos, pero tremendo es la situación que están pasando. Sí, señor. Gracias, Nata, Nael. Volvemos enseguida. Tenemos que hacer una pausa. Son las 7 con 55 y mientras preparamos la pausa tenemos que hablar también de esto porque todos tienen miedo de algo, incluso el calor tiene su miedo y Bristol trajo al Paraguay al cucúlele del calor y nosotros le damos la bienvenida porque llegó...